Buenas tardes a todos y a todas, soy Mariela Estudillo, soy coach especializada en equilibrio vocal, emocional e identitario. Hago este pequeño vídeo porque cuando publiqué el último vídeo sobre el coaching eBay, resulta que he tenido bastantes respuestas, bastantes ataques también del mundo logopédico y quisiera contestar algunas preguntas que me han llegado tanto del lado profesional como del lado de las aprendices, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poquito con el tema de por qué considero que la feminización de la voz, la armonización, bueno, lo que yo llamo realmente ese coaching en equilibrio o en plenitud o en desarrollo vocal, emocional e identitario, ¿por qué no lo considero más como logopédico? Logopédico. Resulta de que la logopedia, a nivel vocal y casi en todos los niveles de aplicación que tiene, es una disciplina que cura, que trata, por eso nos dicen terapeutas, que sana, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestro equipo de femiboz tenemos a nuestro compañero Damián, que es sanador, que es patólogo, como digo yo, ¿no? Porque se ocupa de todas las patologías, de las lesiones, de las chicas que nos llegan con problemáticas, ¿ok? Que desean feminizar su voz porque tiene unas problemáticas añadidas y que efectivamente hay que curarlas, ¿no? Hay que sanarlas. Entonces, la logopedia, que es una profesión increíble y maravillosa y que me encanta y que es la mía, yo creo que no es la disciplina indicada para trabajar la voz sana, ¿de acuerdo? Es decir, yo hay que decir que, bueno, llevo 16 años trabajando en esto y es verdad que durante muchos años me he sentido sola. Es decir, que muy pocas personas de mi profesión apoyaban mi trabajo, primeramente porque trabajaba con personas transexuales y en la época estaba muy mal visto, hay que decir lo que es. Segundo, porque decían que lo que yo hacía no era logopédico y yo vengo a luchar durante años que sí es logopédico, que sí es logopédico, que sí es logopédico. Y resulta que ahora empieza a ser logopédico y yo me digo, pues en realidad no lo es. Vale, yo no hago esto por capricho, hago esto porque creo que también yo voy pues madurando, voy evolucionando, mi metodología va evolucionando y la sociedad va evolucionando. ¿Qué es lo que pasa? Es que últimamente me he dado cuenta de una cosa y es que, claro, desde el tema de la despatologización, que se habla tanto de despatologización, resulta que encuentro que hay, como decía en el vídeo anterior, lo podéis ver, donde dice que la voz trans no es patológica, sino que es una voz sana. Pues explico bastante bien el tema este de que para mí el recorrido trans está demasiado medicalizado, ¿no? Y como siempre digo, me parece una absurdez que una persona trans tenga que esperar que un médico cis le diga cuándo puede hacer su transición. Y eso me parece, pero absurdo e hipócrita total. ¿Qué es lo que pasa con mi terreno? Con mi terreno, porque he tenido muchos ataques de logopédas, pero ¿por qué dices eso o tal, no sé qué? No, si es que esto, a ver, esto es de la seguridad social, esto de hecho está cubierto, esto no sé qué, tal. Bueno, vamos a ver. Yo tengo tantísimas pacientes que llegan a mí que me dicen, me he tirado un año en seguridad social y al final no he tenido ningún tipo de resultado. O me he tirado con una logopédas, incluso que he pagado, y no he tenido resultados. ¿Qué es lo que pasa con esta práctica? Yo creo que hay demasiadas personas que piensan, que consideran que la voz trans es patológica. O sea, o que es la voz trans, la voz trans es un desvío de una normalidad. ¿Entendéis? O sea, que no ven las cosas como son. Vamos a ver, la voz trans no es patológica. La voz, la voz trans, de hecho a mí no me gusta esa, la voz trans, parece muy etiqueta, ¿no? Pero bueno, para que entendamos. Las personas transidentitarias tienen una voz sana, normal, aparte de las que tienen un poquito de alergia, refluje a tal, como os digo, nosotros tratamos de eso en Femi Voz, tenemos a Damián. Pero si no, por regla general, esas voces son sanas. Como la mía, como la tuya, ¿vale? Son voces sanas. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente que esas voces no les gustan. ¿Cómo si a mí no me gustara mi voz? Bueno, pues yo no voy a ir a ver un médico, porque el médico no me va a curar. A ver, mi voz está sana. Lo que voy a hacer es ir a ver una persona especializada en voz, especializada en voz hablada y que sepa de ese tema para poder corregir mi voz. Es como, por ejemplo, los ministros que tienen problemas para poder proyectar la voz o que no articulan bien, etc. Entonces, vamos a ver. Aquí hay una diferencia entre, ¿cómo diría yo? Salud vocal, ¿vale? Que sería el tema de la calidad vocal, que sería el tema que trata Damián. Y hay una diferencia con la estética vocal. La estética vocal, el bienestar vocal, el equilibrio vocal, ¿de acuerdo? Esto es como mucho más psicológico, mucho más emocional, mucho más identitario y mucho más ligado a la personalidad. Esto es únicamente salud. Es decir, estáis enfermos o tenéis una lesión o tenéis un estado que se ha deteriorado a nivel vocal. Y os curamos y os volvemos a poner lo que supuestamente es sano. Entonces, son dos cosas diferentes. Aquí interviene la logopedia, aquí interviene el coach vocal. Es verdad que durante todos los últimos años, muchas veces cuando se habla de coach vocal, la gente piensa enseguida canto. O hace el enlace entre canto y voz. Vamos a ver, el coach vocal es simplemente una persona que se va a encargar de ayudaros a desarrollar vuestro potencial vocal. Y ahí es donde entro yo y donde ahora entra el método estudillo. Es decir, que el método estudillo, que siempre ha estado de este lado, ahora mismo pasa de este lado. Es muy importante para mí llamar las cosas por su nombre. Y por supuesto, reconocer que no es que haya estado equivocada todos estos últimos años. Simplemente que las mentes evolucionan. Y yo creo que evolucionamos cuando aprendemos y cuando empezamos a conocer ciertos terrenos. Y sobre todo, hay que decir que la transidentidad ha empezado a desarrollarse de una manera bastante rápida estos últimos años. Y más que eso, yo también, gracias a todas mis pacientes, que como llamaba antes, para las llamar aprendices, gracias a ellas, a ellas también, he aprendido muchísimo sobre la identidad, sobre la personalidad, sobre ese sentimiento de frustración, de joder, pero es que esa persona no soy yo, ¿por qué me tratan así? Entonces, hay que decir que efectivamente el hecho de ahora, para medicalizar mi práctica, es decir, pasar de la logopedia a un coaching vocal, en esencia hago lo mismo, pero simplemente, ¿cómo lo llamo? Entonces, para los logopedas y las logopedas, que ahora estaba mandando un mensaje, pero Mariela, ¿pero qué dices? Etcétera. Pero hay que ver, aquí ahora mismo estoy, hay una chica que me ha dicho, uy, es que ahora mismo estoy completamente, o sea, con los cables cruzados, porque no entiendo, estoy muy confundida, porque he hecho tu formación como logopeda y ahora me dices que no, que tengo que ser coach. Vamos a ver. Yo creo también que de la misma manera que se categoriza o se etiqueta mucho a la gente, ¿no? Con la manera binaria, por ejemplo, hombre y mujer y tal, hay etiquetas por todos lados en la sociedad. Creo que también hay que desetiquetar muchas veces, por ejemplo, en esta práctica, a ver, no tienes por qué ser coach vocal, tú eres logopeda especializada en la voz, simplemente yo creo que la logopedia tendría que abrir sus frentes y decir que no solo trabaja con voz patológica, sino también con voz sana y formar a los logopedas en España y en el resto del mundo para que estén preparados para este tipo de entrenamientos vocales, porque actualmente un logopeda está preparado para tratar y para sanar, pero no para entrenar, ¿vale? Es decir, que tú le pones una voz enferma a un logopeda, a una logopeda, seguro que en X sesiones te la cura, pero le pones una voz sana y se tira 20 sesiones y no llega a nada, ¿ok? Y no es una falta de capacidad, es una falta de enfoque o de criterio o de aprendizaje, ¿ok? Y entonces, yo llevo 16 años comiendo y durmiendo con la transidentidad y soñando y comiéndome el coco y claro, yo me puedo permitir de llegar a esta conclusión, incluso si la gente no está de acuerdo me da igual, porque es mi práctica y yo lo veo así. Yo milito muchísimo por la despatologización completa, porque como siempre digo para mí, más que despatologización, por la desmedicalización, vamos a decir, del recorrido trans, porque hay muchas cosas que me repatean y muchas cosas hipócritas en este mundo y creo que las cosas hay que decirlas alto y claro, ¿no? Entonces, estoy incluso por crear un partido político, pero a veces estoy harta también de la política. En fin, que la política tiene muchos colores, pero al final es siempre el mismo, ¿no? Entonces, todo eso, mirad, el tema este, bueno, de los logopedas, que sepáis que me podéis contactar también si queréis que os forme, etcétera, que os den más soluciones para poder trabajar con vuestras pacientes, si queréis. Entonces, yo lo que haría sería empezar desde cero, es decir, sería contactar las universidades, no sé, contactar los colegios de logopedas, etcétera, y que realmente haya una revisión de la práctica logopédica en cuanto a la voz trans, ¿no? O la transidentidad, o la voz transidentitaria. Por otro lado, para lo que se trata de las aprendices, yo os digo chicas, o chiques también, porque tengo muchos chiques y tengo chicos, aunque es también desocupado de la masculinización, vamos a ver. Yo lo que siempre digo, estoy como en contra del exceso de cisgenerización de la voz, como siempre lo digo, ¿vale? O de la forma de hablar. Es decir, no quieras que tú se parezca a una voz cisgénera, busca más en ti el potencial vocal que tienes, quién eres, cómo quieres expresarte. Eso es lo que yo haría, ¿vale? De hecho, es lo que hacemos con mis pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, el coaching que yo propongo es un coaching que no solo se queda con la voz. Muy importante decirlo. Yo cuando tengo chicas que empiezan conmigo, les digo, es que yo no solo voy a trabajar la voz contigo, voy a trabajar tu rostro. Porque, claro, la expresividad facial va mucho con la manera de expresarse, ¿no? Y si quieres más feminidad, pues tienes que desarrollar esa expresividad facial. Entonces, me quedan como, ay, es verdad, nunca lo había pensado. O también cuando les digo, vamos a trabajar la voz emocional, porque, claro, te vas a expresar igual cuando te pisan un pie que cuando te toca la batería. Ay, pues es verdad, tal. Entonces, es importante entender que el coaching nos deja, nos abre muchos frentes. Pero muchas frentes. Yo estoy trabajando ahora mismo con una profesora que me dice, mira, ahora me dices, pues mira, yo tengo, me da mucha vergüenza esto. Aunque sea profesora, me da vergüenza esto y se me corta la voz. Pues venga, trabajamos esto. Es decir, que el coaching os abre puertas a todo tipo de problemáticas o demandas que no sean puramente logopédicas. Por eso yo me declaro ahora más como coach vocal. Y como coach, me encanta la palabra desarrollo o plenitud vocal, emocional, identitaria, porque realmente es que lo cubre todo. Es decir, ¿aquí qué es lo que importa? Importa cómo te sientes, cómo te quieres expresar y yo te ayudo. Eso es. Pero no por ello eres enferma o tu voz está enferma o tienes una patología o tienes algo que está mal. No. Y eso para mí es muy importante que lo sepáis y que lo defendáis. Yo lo defiendo siempre, alto y claro, y lo seguiré defendiendo. Y como os digo, me da igual lo que piensen los demás, y que me da igual lo que piense el colegio logopedas, me da igual lo que piensen las logopedas del mundo, me da igual completamente porque esta es mi práctica y yo soy dueña de mi práctica y de mi metodología. Porque ahí donde nos han dejado solas a mí y a mis pacientes hace años, en la oscuridad, como no creyendo en mí, ni en mis pacientes, ni en el potencial vocal, ni en mi potencial profesional, pues mirad dónde hemos llegado y mirad dónde vamos a llegar más tarde. ¿Vale? Entonces, este pequeño vídeo realmente que es un poquito revolucionario era simplemente para volver a colocar las cosas en su sitio y sobre todo para contestar esas preguntas. La pregunta principal yo creo que es, vamos a ver, Mariela, ¿por qué antes hablabas de logopedia y ahora no? Y como os he dicho, es porque esto es una evolución y porque yo evoluciono maduro y mi método también evoluciona y evoluciono sobre todo mano en mano con mis aprendices y voy aprendiendo muchas cosas y sobre todo que me voy adaptando. Entonces, ¿soy logopeda? Sí. ¿He creado un método logopédico? Yo creo que quizás en ese momento sí la logopedia me ayudó en la creación de mi metodología, pero es que hoy me desato de la logopedia porque la logopedia se está quedando atrás y se está quedando como una práctica demasiado paramédica o médica y creo que no conviene para trabajar las voces trans. Para contestar preguntas del lado de las chicas y chiques que me han mandado preguntas, pero Mariela, ¿entonces esto qué significa en cuanto a tu práctica? Nada, es decir, sigo trabajando igual y con más pasión y con más corazón, ¿vale? Esto es como más, como un rótulo, ¿no? Es como que cambio de rótulo. Pero ya está, pero por lo demás, os digo, más ganas. De hecho, tengo nuevos ejercicios, nuevas cosas, así que si estáis interesadas, si interesadas en contactar conmigo, mandadme un WhatsApp al 0034625144647 que nos vemos las caras por Skype, os explico cómo funciona el entrenamiento vocal, también vemos la demanda que tenéis, ¿vale? Porque todas las demandas son iguales y avanzamos, ¿de acuerdo? Para cualquier otra cosita me podéis mandar mensajes o a través de la web que hay un formulario de contacto, ¿de acuerdo? Podéis también abonaros a mi canal aquí con la campanita que hay aquí abajo y podéis seguirme también en la red, desde mi Insta, en Facebook y también abonaros a la newsletter, a la famosa agenda Femibow, que cada mes tenemos apresitas, ¿vale? Este mes tenemos, pues nada, ofertitas de verano y tal, que está muy bien, nuevos artículos también, nuevos vídeos, así que bueno. Os mando un abrazo fuerte, a cuidarse, nos vemos pronto. ¡Chao, chao!